Se suspendieron las funciones de Salta y Tucumán de Fátima Flores. ¡No! No, no, que conce en acta que no lo digo yo, eh. Pero por la opinión, de frente a él si viene Marín. A lo que voy es que si no parece que hay un empecinamiento de mi parte contra Fátima Flores, contra Marín, nada que ver. Pero a ver, siempre decimos, siempre que hablamos de Fátima Flores hablamos de lo excelente, multifacética, extraordinaria artista, cantante, imitadora, actriz, todo es Fátima Flores. Es número uno indiscutido. Siempre vendió muchos, muchos tickets en el teatro. Cuando se puso de novia con Milley, mucho más. ¿Y ahora cómo puede ser que cancele las funciones? ¿Por qué cancela las funciones? A ver, no hay una fuente, ni dos, ni tres, sino cinco fuentes que parten de una intriga que tuvimos con la producción. ¿Por qué si querés sacar una entrada, decía fecha bloqueada? ¿Vendió todo? ¿Vendió a grupos? ¿Ya tienen un anfiteatro o tienen un club atlético lleno? ¿Será bloqueada porque cambia justamente de fecha? Bueno, el tema parece que es más profundo y la decisión se tomó hoy, aunque una de las artífices, no voy a decir quién, me dijo, estamos viendo si lo hacemos el sábado y el domingo. La fecha, por lo menos en Tucumán, y luego me enteré de Salta, está cancelada. En Tucumán, quien es el director del club atlético donde se iba a presentar, dijo específicamente, no se va a presentar este fin de semana, fecha postergada. Y pregunto, ¿postergada para cuándo? Todavía sin confirmar. Sí, tenemos, a ver, tenemos un pequeño disparador de este tema. Por supuesto, la producción de la tarde investiga al respecto, y por eso abrimos la cuestión. Dale, vamos con el disparador, lo compartimos. Informe especial, Fátima no viaja a Salta. Fátima Flores se puso en modo belgrano y emprendió su gira por el norte del país, Salta y Tucumán, dos hermosas provincias de Argentina, que tendrán el privilegio de contar con un artista de fuste. ¡Qué lindo, Salta! Voy a ver si puedo sacar un par de entradas para ir con un amigo. A ver, Fátima en Salta. Mirá qué lindo flyer. Acá me dice que tengo que sacar las entradas por Norte Ticket. Me meto en Norte Ticket. Buscamos Fátima en Salta. Fátima en Salta. Fátima en Salta. ¿Tucumán? Pero yo quiero ver a Fátima en Salta. ¿Y Salta no aparece? Dice, ¿por qué aparece solo la función de Tucumán? Mmm, qué raro esto, che. ¿Qué habrá pasado? ¿Se vendieron todas las entradas o es que finalmente en Salta no habrá función? Continuará. Pero, ¿cómo no va a estar Fátima en Salta? A ver, este, Corita, tenés... Yo estoy con Marcelo Polino. Ajá, perfecto. Su compañero. Marcelo lo que me dice es que están programando todo para alguna parte. Sí. ¿Para cuándo? El 15. El 15. Ah. Entonces, lo que necesitan es ensayo. Sí. Y el ensayo lo quieren hacer como estamos viendo allí en pantalla nuestra, con todas las pantallas, con todo lo que iría arriba del escenario. Ellos están haciendo actualmente ensayos, pero en la casa de Fátima, en un lugar que no es el Luna Park. Y ellos necesitan pisar escenario, caminar escenario y probar todo con las luces, con la pantalla y demás. Y eso lo quieren hacer durante aproximadamente cinco días. Si ellos viajan a Salta y hacen la función de Salta ahora, no llegan en cuanto a la logística. No siguen vendiendo el barzo, ¿no? Perdón. Pero tiene su lógica. Es un barzo. Es el primer Luna Park de Fátima, chicos. Termino la versión. Pues si no, queda incompleta. Entonces no llegan con la logística de armar todo esto en el Luna Park. Entonces lo que decidieron para poder hacer un espectáculo como ellos quieren es suspender actualmente la de Salta y postergarla para un poquito más adelante. Y la de Tucumán también. ¿Y Tucumán también cancelaron? Claro, no postergan Salta solamente, Tucumán. Y digo, estamos a miércoles a la tarde. Es raro que hoy a la mañana decían, estamos viendo la logística para que lleguen las pantallas a Tucumán. Tenía que salir el micro a las cuatro de la tarde. Estaba todo cancelado. La pantalla se canceló. Recuerden lo que pasó en San Juan, chicos, que nosotros nos contamos acá. En Mendoza. Perdón, en Mendoza, que la gente se quejaba porque había empezado un poquito más tarde y tenía que ver también con el tema de la logística. ¿Sabés por qué? Que no lo dijimos porque es una sala para dos mil personas y se había reducido para mil personas. Nunca lo dijimos justamente porque, bueno, no podían vender dos mil. Obviamente que si vende dos mil se amplía la sala. ¿Pero están queriendo insinuar como que Fátima no vende entradas o que está medio cancelada? No entiendo el empecinamiento de la producción de Fátima. Lo hago en genérico para que Marín no venga a mí. Vaya Diego Esteve, siempre Diego Esteve. Sí. De meterla en un anfiteatro o en una cancha de fútbol cuando es un artista de sala teatral que lo hace muy bien. Digo, si vas a cobrar 30 lucas cada entrada como estaba en Tucumán, mete una sala que el sonido está cuidado, que Fátima va a estar bien, que las pantallas van a llegar. No entiendo esa cosa de hagamos una cancha. Una cancha es difícil llenar. Otra cosa, el sueldo es en Tucumán o en Salta, por ejemplo, no superan un promedio de 350 mil pesos. Pagar 30 lucas por persona para una familia de cuatro es mucha plata. Pero Marín es un empresario teatral que le gusta los estadios, que apuesta a eso. Pero para el volei. Bueno, bueno. Que lo habla muy bien. Apuesta en general, le gusta, es un empresario que evidentemente le funciona eso. Acá no funcionó. Hay empresarios pugnando por el lugar de Marín. ¡Epa! Hay empresarios pugnando por el lugar de Marín, se habla de Miguel Pardo. Pero él ya tiene asegurada una fecha en Las Vegas. Y ahí es el dólar. Los de Las Vegas me dicen que es insostenible financieramente. Pero ¿cómo? Porque hay que poner como 100 mil dólares. Pero lo recuperan con Fátima, que es una artista maravillosa. ¿Con quién? Con Fátima Flores. ¿Qué dice Fátima? Que está muy enojada con lo que están diciendo como información. ¡Ay, no! Es lo que me está diciendo que están diciendo muchas pavadas. ¿Podemos hablar con ella? Fue postergada la función. Para, para, para. ¿Puedes pedirle? Me acaba de cortar. Mirá, para que veas. A ver. Espera, escuchame. Fue postergada. Luis, no podemos hablar con Fátima. Fátima, ¿no te podemos llamar? No. A ver, ¿por qué? Esta vez hicimos toda la tarea, eso quise decir. Ah, mirá, llamada perdida, llamada perdida. Tres veces. Me llamó y pude hablar la última vez con Fátima, que está muy enojada. Lo que me dice es que esas fechas se están reprogramando. Claro. Ay, bien. Y lo que siente, y lo que, y lo que me dice es que evidentemente ustedes dos tienen algo en contra de Fátima. ¡Para nada! ¡Para nada! Y Fátima es raro, primero, voy a decir esto. Es muy raro que la explicación y la postergación venga después de la información que chequeamos con cinco fuentes. Tengo los cinco nombres y no habla para nada de tu talento, el que siempre reivindicamos. Entonces, me parece que la operación victimización no va con tu perfil. Sos una gran artista y nadie tiene nada en contra tuyo. Simplemente, ¿por qué no lo informaron antes, el lunes, el martes, hoy a la mañana? Discúlpeme, yo desconfío de ustedes dos. Bueno. Y nosotros de vos, me lo juro. Yo no desconfío de dos periodistas, pero esta era la palabra de Fátima. No, tres fuentes, diez fuentes. ¿Diez fuentes? Diez fuentes. Me estás agregando, IBE, ingresos brutos, todo. Diez fuentes, pará. Diez fuentes. ¿Quisimos sacar entradas? Por lo menos diez personas. Decía fecha cerrada. Quisimos sacar entradas ayer, no, fecha cerrada. Pero no, pero quizás la fecha cerrada lo dice porque se reprograma la fecha. Claro. No sé si no tienes acceso. Chicos, ¿por qué tienen algo en contra de Fátima? No existe la función. Bueno, lo que...